Mírala, 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 radical, Nicky Jam, hey Mírala a ella como baila con su cuerpo sensual Como me quiere calentar Moviendo ese booty yo me pongo a pensar Si lo hace bien o lo hace mal Mírala a ella como baila con su cuerpo sensual Como me quiere calentar Moviendo ese booty yo me pongo a pensar Si lo hace bien o lo hace mal No te quité, dale duro más Necesito que mates mi curiosidad Un pasito aquí, un pasito allá Tú te pegas suavecito y yo por letra No te quité, dale duro más Necesito que mates mi curiosidad Un pasito aquí, un pasito allá Tú te pegas suavecito y yo por letra Tú me dices, necesito que tú vengas y te lubrías Te lo digo pero no es pa' que te piques Tranquila que esta noche ni que corre con los tickets Y luego verás que conmigo mami tú te volverás Soy el que te quita toda la soledad Tú sabes que aquí llegó la novedad ¿Entiendes? A ella le gusta que la beses, que la rusa, que la sobe Que le coja la cosita y se la toque Y cuando ella coge lo mío se activa la nena bien duriá Coge lo mío y empieza a cantar A mí me gusta cuando quiere jugar Es una fiera como ella me provoca a la hora de bailar Mirala a ella como baila con su cuerpo sensual Como me quiere calentar Moviendo ese booty yo me pongo a pensar Si lo hace bien o lo hace mal Mirala a ella como baila con su cuerpo sensual Como me quiere calentar Moviendo ese booty yo me pongo a pensar Si lo hace bien o lo hace mal No te quité, dale duro ma, necesito que mates mi curiosidad Un pasito aquí, un pasito allá, tú te pegas suavecito y yo por letra No te quité, dale duro ma, necesito que mates mi curiosidad Un pasito aquí, un pasito allá, tú te pegas suavecito y yo por letra Se vuelve loca cuando se trepa en la tarima, ella le gusta tal arriba Cómo se pone agresiva, cómo se toca, me fascina Me motiva por enfermo, ella es la medicina Pongo en lo mío y empieza a cantar, a mí me gusta cuando quiere jugar Es una fiera, como ella me provoca a la hora de bailar N.I.C.K. Niki, Niki, Niki Jam Radical Ustedes saben que yo soy el duro en esto Signal Music Hacía falta el perreo Fue seguro y yo me pongo a pensar helpo... No, 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 no Standard Gracias.